¡Suscríbete! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Hay que avisar el caballo! ¡Suscríbete! 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 ¡Es la furia roja! Hoy le tocó la de malas a Antonio Villegas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me la harás inquilines! ¡Un cigarrón! ¡Me pide aquel hombre! ¡Candiná! ¡Otra copa no sirve! ¡No me sigas feliz y llorando! ¡Es la misma que estuve esperando! ¡Los originales! ¡De buena fuerte! ¡Pedalcos extraordinarios charros! ¡De la cuadrilla! ¡De Marco Romo! ¡De Victoria! ¡De Cortázar! ¡Unos extraordinarios charros de a caballo! ¡Que se están presentando! ¡Que digan suerte muchachos! ¡Ponillo no hay! ¡Hay que jugarlo limpiecito, limpiecito! ¡Así como estamos comiense muy bien! ¡Aí a Llema! ¡Son cco de que viene! ¡Ponillo no hay! ¡Concito para que se vea bonito! ¡Calerita! ¡Háble! ¡Háblenle! ¡Háblele! ¡Que sale alegre! ¡Háblele! ¡Quítaselo! ¡Miro! ¡Ay! 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 ¡Qué no te cierren! ¡Que 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 no antiga! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pásale, Maribel! ¡Pásale! ¡Pásale! ¡Aca! ¡Se los desvía! ¡Vaya, vaya a la pulmadera! ¡Ay, ay, ay! ¡No sé por qué! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Te cierra, te cierra! ¡Te cierra, salte! ¡Salte, salte! ¡Te cierra! ¡Te cierra! ¡Te cierra, salte! ¡Salte, salte! ¡Salte, salte, salte! ¡Ay, ay, ay! ¡Ábranle la puerta, muchachos! ¡Ay, joder, la chicada! ¡Javiercillo, me agarraza rápido! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver, Dios quiera que no se vaya a desayunar ese coche! ¡Ay, Diosito santo! ¡Que no te vaya a agarrar a contrapiño Milo! ¡Que no te agarre Milo! ¡Dios armístico! ¡Oye, curia, curia! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El aplauso que se oiga, chiquero! ¡El aplauso para mí lo merece que se oiga, chiquero! ¡Jálele, compañero! ¡Jálele! ¡Eso! ¡Ni modo! ¡Jálelo! ¡Hay que tumbarlo a como será, mijo! ¡Aguas! ¡Este toro grave, chiquero! ¡Saludos a la gente de San Juanito! ¡Ay, viene el gozado! ¡Aja, aja, aja! ¡Ya despegó, despegó, chiquero! ¡Ay, el aplauso, la alegre, que haya, yey! ¡Y la vida, la vida, la vida! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se asocó al infierno! ¡Aja! ¡Se llama furia, furia roja! ¡Aja, ajá! ¡Aja, ajá, ajá! ¡Aja, ajá, ajá! ¡Aja, no le hagan tanta gente! ¡Porque este es el fútbol roja! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aja, ajá, ajá! ¡Aja, ajá, ajá! ¡Aja, ay, 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 ay! ¡Aja, ajá! ¡Se asaltó la polvarera de la volumente! ¡Aja! ¡Illene a caberá garganta! ¡Uf! ¡Aguas, aguas, aguas! La Oriana Manriquez acababa de pegar ese tiadorito ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero es Juan Lorenzo! ¡Por eso es la número uno de México! ¡Ajá! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Al dolor! Se respira miedo, dolor y suspenso ¡Ay, dolor! ¡Dormos, cinco de ese cuarto! ¡Ahí va, ahí va, muchachito! ¡No te pade, cinco, no te pade, no te pade! ¡No 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 te pade! ¡Gracias por ver el video! ¡Fuera! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!